Lo último sobre Chivas, compitas, vamos a platicar sobre Pocho, que mucha gente pregunta por él. Wally, ¿estará disponible o no? Ya que ayer hubo comunicado sobre eso. Lo habíamos platicado en vivo, pero pues aclaramos más en este video y otras noticias alrededor de las Chivas. Gracias por andar por acá, compas, y no dilatamos y empezamos con el Pocho Guzmán, que el Club Deportivo Guadalajara, ayer antes de el partido ante Monterrey, sacó un comunicado de los convocados y comentaban que el Pocho Guzmán se le hicieron hasta el día domingo, el día de ayer, pruebas para ver si estaba disponible para jugar, porque tenía molestias musculares en su pierna derecha y no fue elegible. ¿Molestias que me imagino no son graves? Esperemos que no. Que pueda estar disponible para jugar el viernes ante León, o de plano guardarlo para el día sábado 16 ante el América en el Clásico Nacional. Pero el Pocho Guzmán no tiene ninguna lesión grave. Solo fue no arriesgar ante Monterrey y estar de aquí toda esta semana y la que viene para enfrentar al América. El Pocho Guzmán, si no pasa algo grave, esperemos que no, aunque no anda en su torneo, pero en cualquier momento alguien con su calidad despierta y para arriba, pues estaría disponible para el Clásico, que todavía falta mucho, ¿no? Pero el Pocho Guzmán, compas, con molestias musculares, de momento no fue elegible, pero vamos a ver si el día viernes ante León tendrá minutos. Estaremos informando en el día a día, por supuesto. Por otro lado, Oscar Wally, ojo, y lo creo que quedó muy claro en el en vivo, pero lo repetimos porque, pues, no toda la gente vio el en vivo, obviamente. Oscar Wally, compas, tratamiento para evitar lesión, lesión en rodilla, con lo cual, pues, fue guardado, no fue convocado para el partido de ayer, aunque incluso, pues, ayer estaba contemplado Huacho Jiménez titular, pero Wally está contemplado para el amistoso ante León del viernes, con lo cual está siguiendo ese tratamiento para que en estos días se esté confirmando que Wally, no sé si como titular o en el segundo tiempo, tenga minutos ante el cuadro de León. Todo pinta que iría de titular, o no sé si le dé el puesto al tala, pero se supone que Wally ya es el segundo portero, por lo visto, en las últimas semanas. Ojo, Wally estaba en el tratamiento, ¿no?, de prevención de lesión en rodilla, con lo cual es contemplado, repito, para que tenga minutos y se muestre el día viernes ante León. Pero, cualquier cosa que pase en las próximas horas, días, de aquí al juego, estaremos informándoles con todo el gusto del mundo, compitas. Pero esa es la actualidad que hay con ellos dos. Y, Brandon, a ver, nada que ver con Chivas, pero se levantó demasiada expectativa porque Rayados mostró interés, lanzó oferta y demás, pero lo mismo que a Chivas, sucedió lo mismo. Y Cruz Azul está por también ahí gestionar algo, y vas a recibir lo mismo. MLS, dispuesto a vender, dice Feresky, el Cincinnati no. Le han puesto un precio de 10 millones de dólares, más porcentaje de carta para futura venta. Si quieren a Brandon Vázquez libre y limpiecito, tendrán que pagar 12 millones de dólares por Brandon Vázquez. Precio de no te quiero vender, lo ha puesto el Cincinnati. Y así nomás va, compas. Obviamente, Rayados ofreció 6.5, Chivas ofreció 7. Rayados pudo haber subido más, ¿no? Pero desde que le dijeron, me imagino, 10 porcentaje o 12 millones completo, pues, se echaron para atrás. Nomás comentándolo por el tema de luego, es que Chivas no hace el intento, es que Chivas de plano no sirve. Ahí, Fernando Lloro hizo el intento. Pero, a ver, compas, 12 millones Brandon Vázquez. Ahí nomás lo ha dejado. Claro, no es mi dinero. Y luego dicen, es que tú le cuidas el dinero. A ver, seamos honestos, 12 millones Brandon Vázquez. Ahí nomás, ¿no? Pero bueno, seguimos platicando. Y Enrique Alfaro, ¿no? Estuvo el día de hoy en el estadio, ¿no? Donde están lanzando un movimiento, ¿no? Entre gobierno y Chivas. Y lanzó mensajito, ¿no? Lanzó mensajito de que el día de ayer le robaron a Chivas. Lo gritó a los cuatro vientos. Hay gente que dicen, van a multar. A ver, no pueden multar a Enrique Alfaro, ¿no? Si a Mauri lo hubiera dicho, sí llegaron a sanción. Si Paunovic lo hubiera dicho, jugadores y demás. Si llegara a sanción por parte de la comisión disciplinaria. Pero, ¿fue Enrique Alfaro? No sé si llegue a haber algo por ser en las instalaciones de Chivas. No creo. Pero el gobernador de Jalisco, Chivermano. Gritó a los cuatro vientos. Que le robaron ayer al Club Deportivo Guadalajara. ¿Tú qué opinas? ¿Fue robo o no fue robo? Ayer mucha gente en el en vivo dijo que fue un robo. Pero bueno, la cajita de comentarios abierta, ¿no? Bueno, para ahora platicar un poquito sobre Guti, compas. Y lo importante que será, tome ritmo y forma. El Guti con buen nivel, como lo mostró ayer. Aunque, bueno, tuvo una jugada que con su calidad, para mi gusto, era bombear a Andrada. Que salió como loco. Y hubiéramos hablado del dos para dos. De hecho, Guti se lamenta de la decisión que tomó y la voló. Pero bueno. Lo mostró en el medio campo ayer del Guti. Se vio bien, para mi gusto. Esto tendrá esta semana para agarrar forma, juego contra León. Y llegar en mejores condiciones contra América. Pero, ¿qué es lo importante del Guti en medio campo? Que liberas al nene y juega más libre el nene y con menos presión. Y el nene es un... No es un... A ver. No es un 10. No es un diferente. El nene es un armador de juego. Que hablamos de que es un jugador que de medio campo hacia adelante, inicia las jugadas, te hace paredes. Es un chico inteligente. No hay armador. No el creativo. Armador de fútbol, ¿no? Otra cosa, el Guti en el medio del campo, por supuesto, compas, que te da pases con sentido, te ayuda a crear oportunidades para los extremos, los filtrados, los tiros de media distancia, la recuperación y distribución, o dejar más suelto y con mejor balón hacia adelante al nene. Porque también el Guti lo que te puede aportar es el liderazgo. Así que necesitamos al Guti en buen ritmo, por supuesto. Y a Vega, claro, exigirle y exigirle más al nene y exigirle más a jugadores como... ¿Quién se manda barriendo por ahí? Pocho Guzmán mismo, claro. Y que el piojito sigue igual. El piojo creo que es el que come aparte. Está mostrando lo que tiene que mostrar un jugador como él, ¿no? Otra cosita que tenemos que hablar es la Sub-23, que ellos sí vencieron al conjunto de Rayados de Monterrey. Uno por cero con gol de Armando Hormigol, ¿no? La Hormiga González, que sigue anotando, sigue mostrándose en la categoría Sub-23. Y el Guadalajara Sub-23, con este triunfo, se colocó como tercer lugar de la tabla con 14 unidades. Solo debajo de, creo, Tigres y Pachuca, que tienen 17. Y el Guadalajara Sub-23, pues, a seguir el buen camino. Los chicos como Emilio Tame, Daniel Villaseca. O sea, hay mucho, hay mucho talento también en la Sub-23. Guión, el Tapatío, o sea, es una gran cantera, compitas, que esperemos, mientras pasa el de los tamales, como siempre hasta ahora, que, pues, se la rifen. Muy buena suerte a todos los chicos, que próximamente los veamos, ¿no? En un tapa, o deja tú el tapa, que los veamos en el primer equipo eventualmente, porque esta cantera tiene que ser bien canalizada. Esta generación que viene de jugadores, compas, es para marcar un mejor Guadalajara, un mejor rumbo. Pero me voy calmo, y que el tiempo vaya haciendo lo suyo. Bonito lunes, vámonos, compas. Que estén muy bien.